Y el turno es ahora para el equipo del Pretty Boy Baby, ¡Maluma! Esta es la próxima gata, Jason. ¡Mario! ¡Landation! Nace del corazón Decide que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Yo quiero saber rápido que va a ser uno de tus contrincantes. ¡Dímelo, Juremis! Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto ¿Quién será la próxima? ¡Juan Pablo! No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Es muy malo que salga yo o salga él. Todos tenemos un buen cariño. No queremos salir mi gono y ella. Es el combo del flow. ¿Y qué creen? Que van a cantar. Yo quiero cantar una ranchera. Sí, igual. No, yo sí huyo con una ranchera. Yo no sé si ustedes alguna vez habían escuchado esto Que dice así No hay quien me quita esta nota Que estoy sintiendo por ti Es una nota de amor del maestro Carlos Vives Con Daddy Yankee y Wisin Siento que de pronto hay una mínima ventaja para mí Siento que hay más presencia en la canción de género urbano Y no es que sea una canción que sea urbana del todo El coro es bien, bien melódico La canción me pareció estupenda porque es como muy romántica Y a mí ese género me queda súper bien Vamos a ver que va a ser muy interesante Poderlos a cada uno rapear, buscar que cada uno tenga un rap Pero que también canten La cara que hizo Mafe cuando dijiste los rapeos O sea, como que no quieren Sí, quedó muda, blanca ¿Sabes qué es lo más importante de esta batalla? Que estamos buscando versatilidad Mafe tiene una cara que me está preocupando No sé, yo como que no, el rap no para mí No, no O sea, no asumes el reto Exacto No, sí, si asumes el reto, obvio Obvio, o sea, claro Retos Obvio el reto La canción me gustó mucho Pero yo no le doy mucho como al reggaeton Ni al rap, ni a eso Pero hay que cumplir los retos La primera parte del rap adivina quién lo va a hacer Yuremi Con mis contriscantes yo tengo una cierta ventaja Por el rap Porque Juan Pablo Le gusta el género urbano Pero no es su preferido Y María Fernanda Él se va más Es por la ranchera Vamos a cantar entonces Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Juan Pablo canta divino Y tiene esa potencia Y es lo que me preocupa en esta batalla No te apoyes tanto la garganta Porque te vas a desgastar Y hace que en algunos momentos pierdas las notas Te desamines un poco Busca apoyarte bien aquí en el diafragma La respiración aquí bajita Para que te puedas cantar un poco más tranquilo Y más relajado Sé que de cualquier artista Yo puedo recoger cosas Y eso es lo importante Y después de que me enseñe esas cosillas Que puedo aprender de él Para mí está perfecto No hay que me quites la nota Que estoy sintiendo por ti Me encanta como te sonó el coro Porque yo te dije que es bien melódico Y te va a quedar muy bien Lo más difícil de la batalla Para mí es que me toca rapear No rapeo mucho Que digamos Nunca he rapeado Nunca Mami, dame un poco De lo que tú tienes Mami, dame un poco Mami, dame un poco Dime que tú quieres Colombia, creo que igual que nosotros Estamos muriendo por escuchar cantar a Jureymes O sea, la escuchamos rapear Por favor Pero hay que escucharla también Pegándole a la melodía y al canto Eso va a estar genial Yo entendí el significado de esta palabra Y eso me da fuerza para esta batalla Confianza Esta es la esperanza firme Que tengo para esta batalla Mi secreto para esta batalla Es que me voy a apoderar del escenario Hoy es un día muy especial para nosotros tres Entonces yo quería tener un pequeño detalle con ustedes dos Pase lo que pase Ustedes dos, aparte de ser mis contrincantes Son mis amigas Y pues que pase lo que pase Siempre vamos a estar unidos Porque nunca vamos a dejar de ser amigas Directamente desde Barranquilla Llega la niña que salva animales en la calle Con su propio programa radial Ella quiere que el mundo entero Conozca su alegría y su voz ¡Jureymes Vázquez! Se enfrenta a una niña muy, pero muy versátil Ella canta rancheras Pero tiene su propia banda de bachata Directamente desde Tuluá Ella es la hermosa, risueña, talentosa María Fernanda Cardona Y ellas se enfrentan a un caballero disciplinado y sensible Que encontró en la música La manera perfecta para expresar lo que tiene en su corazón Directamente desde Cali ¡Juan Pablo Jaramillo! ¡Que comience la batalla ahora! ¡Pretty Boy Team! ¡Oye Maluma! ¡Esto es para ti! Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú ese ser Me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción ¡Ay! Y yo quiero más Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin ganas por ti No hay que me quites la nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasas la nota Que estoy sintiendo por ti Oh, que estoy sintiendo por ti Oh, que estoy sintiendo por ti Papi, dame un poco De lo que tú tienes Papi, háblame claro Dime que tú quieres Ven un beso Me sube los nervios Y me la calla Mi super oreja Mi superestrella Me dio más Y dejo la huella Desde ese día Me muero por él Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo despella La reina de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa Que es de color amarillo Ella se lo merece En el bolsillo Ya tengo el anillo Si fallo Le pido perdón Y me arrodillo Vivo en la luna por ti Vuelo sin ganas por ti No hay que me quites la nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Oh oh Que estoy sintiendo por ti Oh oh Que estoy sintiendo por ti No iba a ser que yo me enamoré Que olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tú Ay ya Voy solo Pero con todo No da más capas Ni aunque este mundo se acabe Con cada vez en mi memoria Que se cabe Pa' conocer cosas de ti Que nadie sabe Somos locos A que no te atreves A hacer conmigo Todo lo que dices Que tú quieres Lo que llevo es una nota Que hace que me eleve Oh 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 Que me durará forever Trato de sellar un trato Donde pongo la firma Pa' astillar el contrato Rápido, va, detivo Y siga hasta pa' ti Oh, sí Vivo en la luna por ti Me vuelo sin ganas por ti Pa' que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Ay, que llena, Abri Sí, señores El sello del equipo de Maluma Está brillando en el diamante de las estrellas Vamos a escuchar la opinión de Manuel Medrano Chicos, me tiene sorprendido Creo que es una canción bastante difícil Porque tiene algo de freestyle Y también algo de melodía en la voz Los tres lo hicieron muy bien Me gustó mucho, María Fernanda Tu actitud, tu alegría en tarima Tu forma de bailar y las cosas Entonces, yo creo que voy por María Fernanda Y mucho cariño para ustedes, chicos Gracias, María Fernanda Gracias, gracias Bueno, sí, fue muy, muy divertido Ya lo decía muy bien Manuel La canción tiene dos universos Uno que es melódico, uno que es rítmico Y creo que para ir al punto de hoy Hay que ver cuál hizo mejor las dos tareas, ¿no? Claro Yo me iría con María Fernanda Porque cumplió las dos funciones a cabalidad Fue la que hizo bien ambas cosas Ok Malú, los tres muy divertidos Los tres muy sueltos Los tres con su estilo muy diferente Juan Pablo, me encantó Cómo te gozaste tu bailada Yo no sé si tú lo ensayaste En tu casa frente al espejo O sea, en un momento que decía Que bajo y bajaste ¿Me entiendes? Como que tenías... Se le arrodilló Fanny Luz Se le arrodilló el muchacho No, no, me señalaba Será por eso que me conquistó No, Juan Pablo, pero es decir Se ve el trabajo que le pusiste Creo que se nota una mejoría De cómo llegó en su audición A lo que hiciste hoy Y quiero rescatar, digamos Esa disciplina tuya, ¿no? Esa entrega Muchísimas gracias, Fanny Te lo agradezco muchísimo También para resaltar lo de Juan Pablo Es muy difícil cantar de pronto Entre dos mujeres Tener una voz precisa, ¿no? Y estuviste todo el tiempo Una octava abajo Eso tampoco es fácil de mantener Eso lo rescato de esta noche Y bueno, los tres brillaron esta noche Muchachos, tienen una tarea Muy, muy, muy difícil Mi consejo Me voy con Jureynis esta noche Gracias Vale, gracias Muchísimas gracias, Gusti ¡Pipe Goodness! Bueno, nada, la verdad Felicitar a los muchachos Porque hicieron una labor excelente Nos hicieron divertir Que creo que De eso se trata la música Cuando uno no se divierte Lo que está haciendo Y más musicalmente Pues va mal Se nota que ustedes La están pasando súper bien Eso se contagia, se irradia Lo transmitieron dentro del escenario Pero definitivamente Esta noche Creo que Una chica que mostró La versatilidad El dominio de su voz Tanto en este género Rapeando incluso Y que sin duda alguna La veo con un potencial Para el día de mañana Cantar cualquier otro género musical Pues es mafe Y me inclinaría por mafe En la noche de hoy Muchas gracias Gracias Pipe A la princesa Maluma, la continuación De los sueños En la voz Kids De estos angelitos Depende de ti Los tres tienen Cualidades muy particulares Todos son muy buenos Jure Mis A mi me encanta Me encanta verte en el escenario Y es tanta alegría Tanta tranquilidad Que definitivamente Me contagias de eso Cargas talento Cargas flow Cargas actitud Y lo más importante Es que cargas un gran corazón Hermosa Juan Pablo, mi rey Qué evolución De lo que vimos en la audición Yo diría que Un 100% Se ve que desde que llegaste Del día uno no has parado De esforzarte Y eso es muy bonito Y ese es el punto a favor Que te tengo Y mafe Vocalmente A la hora De cantar mafe Lo hiciste mejor Y rapeaste inclusive Como si llevara Desde hace muchos años Haciendo este tipo de música Muchas gracias Ahora sí ¿Cuál de estos tres artistas Nos va a seguir contagiando Con su talento Y su flow En el diamante de las estrellas? Bueno, definitivamente Yo creo que La persona más correcta fue María Fernanda María Fernanda Eres la ganadora de esta batalla Y continúas en la voz Kids Felicitaciones Muchas gracias La verdad, muchas Yo estoy muy, muy feliz Por continuar en la voz Kids Yo les quiero decir a ustedes dos Que continúen en sus sueños Porque ustedes cantan divino Y lo hacen perfecto Y son unas grandes personas En tan poco tiempo Les he cogido mucho cariño Y a todos los niños colombianos Quiero decirles Que luchen por sus sueños Que los sueños Se hacen realidad Eso Los sueños se hacen realidad Ahora Se van a seguir haciendo realidad Porque vas a celebrar Con tu familia Adelante Un fuerte aplauso Para ella Chavalita Felicitaciones 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 Le mando un salón especial a mi papá Que me está apoyando desde mi casa Que lo amo Y me siento muy feliz Porque estar aquí Es un sueño Que él lo tenía desde hace mucho tiempo Y cumplir ese sueño Es para mí De lo mejor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quiero mandar un mensaje a Colombia Es que Los sueños son Todos son alcanzables Por más grandes que sean Y Que den lo máximo de ustedes Si algo he aprendido en este programa Es que Cualquier cosa pueda ser realidad Yo Nunca me imaginé Como llegar a esta distancia Y Me emociona bastante Pero Es Es algo por lo que hay que luchar Y Con dedicación Disciplina Los sueños Se cristalizan Un aplauso más fuerte Por favor Gracias por confiar en mí Está un sueño Yo nunca pensé estar aquí Gracias Para los dos Los dos Créame que Este tipo de cosas Que ustedes acaban de mencionar Es supremamente importante Para todos Los que nos están viendo Y escuchando Y es que Los sueños se crearon para eso Para hacerlo realidad De alguna manera Todo esto que está sucediendo Ya es un sueño hecho realidad Fresco Que el éxito está por venir ¿Ok? Un aplauso Un aplauso Y el otro Está acabado también Papá Papá Llame, llame, llame Ya saben pues Hasta que no se acaba eso ¿Listo? Para adelante Nos vemos en el camino Lo importante era Dar lo mejor de ti Hiciste el show Más espectacular del mundo Sin tener ninguna experiencia Mi amor Sigue luchando Por tus sueños No ha pasado nada Es solo una experiencia Y así ves que Los sueños Si se hacen realidad Uno siempre Tiene que creer En lo que uno es Uno tiene Y lo que uno Es capaz de hacer Sigue luchando Porque tenés una luchadora Abrazo familiar